El cielo en el mes de mayo guarda varios fenómenos interesantes que se podrán ver simulados gracias al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y en directo con la ayuda de telescopios o prismáticos. Mercurio es el protagonista del primero. Entonces vamos a ver un tránsito de un planeta interior por la superficie solar y veremos el puntito del planeta, en este caso de Mercurio, cómo atraviesa poco a poco el disco solar. Para verlo en este caso es necesario utilizar filtros especiales. Quien quiera verlo, si utiliza prismáticos, telescopios o cualquier otro instrumento óptico-astronómico tiene que poner filtros solares homologados, no cualquier cosa. Daños irreversibles en el ojo pueden ser la consecuencia de no actuar consecuentemente a la hora de observar este fenómeno como cualquiera asociado al Sol. La estrela del cometa Halley provocará una lluvia de estrellas. Las lluvias de estrellas se producen gracias a que un cometa ha perdido partículas y al atravesar la tierra las partículas produce esos meteoros o estrellas fugaces. En este caso el cometa es conocido por todos, el cometa Halley. Esta lluvia de las seta acuáridas es causada por partículas del cometa Halley. Las simulaciones del planetario del museo se complementan con la observación directa junto con la agrupación astronómica donde, aparte de estos fenómenos, se podrán ver los diferentes planetas en una noche de observación que tendrá lugar el día 28 de abril a las 10 de la noche en el polígono Villarromán 3 de Cuenca.